Rojo continúa operando y con bajos índices diarios de destazo a la procesadora municipal de carnes Promuc. A pesar de ello, no se le debe a proveedores, pero sí a los empleados varias quincenas. Operativamente la planta está trabajando al 100%, económicamente somos un desastre. No hay dinero, no están entrando y las pocas vacas que entran, pues la planta procesa, hace su procedimiento y le cumple a todo el mundo. Externamente la planta no debe nada, a ninguna empresa, a nadie. Nosotros estamos solventes con todo el mundo, pero internamente sí estamos hechos pedazos. En el sentido de que se le deben tres o cuatro semanas a los trabajadores, a los de la gerencia nos deben tres meses. Y en las aguinaldos, pues le pagamos el aguinaldo de diciembre a los trabajadores, pero en junio nos vamos a ver en problemas todos de cuestión de aguinaldo. La problemática que tiene Promuc para seguir operando es el poco control que se tiene de la carne clandestina que ingresa a la ciudad. Es que se sigue introduciendo por las postas la carne clandestina. Dos, la carne importada. La tercera es que la misma gente de la ceiba, de las carneserías, manda a comprar carne a San Pedro. Hay gente que mete vacas. Usted puede creer que hemos descubierto que en la parte de atrás de un taxi cabía una vaca de 450 libras, hecha en pedazos, en piernas, el costillado. Increíble, pero cierto. En la procesadora se cubren los costos de operación con lo que se genera por el desastre de las reces y los cerdos a diario. Está difícil, la verdad, como creo que en toda la ciudad. Está bastante difícil en todos los ámbitos de la economía, pero sin embargo estamos aquí luchando por darle un... siempre mantener el servicio que damos a la comunidad y a los mercados. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras Marcos Mendoza. Y hablamos también con el gerente de PROMU que nos indica que los precios que se tienen por la libra de carne de res es exagerado. Es un crimen realmente el precio de la carne. Es un crimen, es un atentado contra la población. Nosotros estamos en contra de eso, pero el Estado no hace nada. El Estado no hace nada. No hay control de peso, no hay oficina de control de precios y nosotros lastimosamente no nos podemos meter en eso. Y aparte de eso, nosotros no podemos ir a decolmizar carnes tampoco. Entonces, dentro de los argumentos que tenemos y funciones que tenemos, estamos bien limitados en eso.